Hola, buenas. En su día les prometí que cuando hiciera el trasplante de esta orquídea epidendrum, les iba a hacer el video y con mucho gusto voy a compartir con ustedes este trasplante. Es una orquídea que compré hace más de año y medio y que como ha estado constantemente florecida hasta el día de hoy, estamos a septiembre del 2018, lleva más de año y medio completamente florecida sin parar, ahora se las voy a enseñar en detalle, pero bueno, llegó el día del trasplante y les voy a contar por qué decidí hacerlo en este momento. Aquí en la etiqueta, cuando la compré en su día apunté el nombre epidendrum, no vino identificada, así que seguramente es un híbrido, pero bueno, el género es epidendrum, anoté la fecha que la compré, el 31 del 3 del 2017, como les dije hace año y medio que adquirí esta planta, les voy a enseñar, eran tres cañas y estaban florecidas y eran, a ver, si no mal recuerdo, era esta, esta, fíjense todo el recorrido, fíjense todo el recorrido que lleva unos 20, casi 40 centímetros, donde ha florecido interrumpidamente durante todo este tiempo y tenía, con tres cañas, vino florecidas y luego a mí me ha dado otras tres cañas que han florecido obviamente también y lo que pasó, algo que no me había pasado nunca, es que en esta caña que la trajo cuando la compré, dejó de florecer y yo no la corté y este año había empezado a activarse una yema de crecimiento, me puse muy contento porque pensé que iba a ser un keiki y era una manera de multiplicar esta planta, que solo tengo una, pero no, decidió ahí florecer, dio unos cuantos pimpollos y flores, se han ido cayendo y ahora solo queda esta, pero bueno, de la misma vara ha decidido volver a reflorecer. A través de la observación he comprobado que esta orquídea, que la cultivo con el resto de orquídeas que tengo en el interior, no ha tenido en ningún momento del año periodo de reposo, siempre está dando brotes nuevos y ha estado florecida, como les dije continuamente, entonces hubiera sido cualquiera el momento de poder trasplantarla, yo hubiese esperado a que no esté en floración, pero eso fue hasta ahora imposible y veo que si sigue así esta planta va a continuar florecida muchísimo tiempo más, entonces voy a aprovechar ahora que la planta está nuevamente dando brotes, miren, tiene esta caña grande nueva, tiene aquí adentro dos brotes más, uno aquí y otro allí adentro, les voy a girar la planta y fíjense, les voy a quitar la etiqueta, que están emitiendo unas raíces muy gordas, nuevas, ahí las pueden ver perfectamente, entonces es un buen momento, a pesar de que está florecida, de hacer el trasplante, como tiene un sustrato que aparentemente es solo corteza de pino, bastante fina, yo no pienso, salvo que encuentre algo en mal estado dentro del sustrato de las raíces, no pienso tocar absolutamente nada, es simplemente hacer un cambio de maceta y completar con sustrato nuevo, durante este año y medio ha estado en la misma maceta donde lo compré y con el mismo sustrato, voy a elegir ahora otra maceta, en principio parece muy grande, esta es una maceta número 19, pero es una planta que tiene que estar en esta misma maceta unos dos o tres años más, porque le voy a poner un sustrato que va a durar mucho y no se va a descomponer, y aparte si probamos la maceta y quitando el drenaje y todo, como pueden ver, tampoco es tanto lo que queda de la maceta antigua a la nueva maceta, son unos dos dedos de distancia que va a tener del borde antiguo al borde nuevo, o sea que parecería grande, pero en este caso no lo es. Bueno, entonces lo primero, vamos a hacer unos masajes suaves para tratar de despegar la maceta de las raíces, para no hacer casi daño, porque tiene que ser un trasplante que la planta prácticamente no se dé cuenta, así que aflojamos todo lo que podamos y muy delicadamente, y vamos haciendo con este movimiento de ida y vuelta para tratar de sacar la maceta, tiene alguna raíz por debajo, muy pequeñita, pero poco a poco va a ir saliendo, y va saliendo, y aquí podemos ver el cepillón completo de raíces, miren la maceta, que quedó limpia, y como están absolutamente todas las raíces en perfectas condiciones, es corteza fina, como les había dicho en su momento, por lo que se veía arriba, pero bueno, podría llevarme alguna sorpresa y tener otra composición en el sustrato, hay gente que las planta con una mezcla de tierra, pero yo voy a mantener un poco esta composición en base a la corteza, ahora les voy a mostrar el sustrato, no me gusta plantarlas en tierra, he tenido muy buen resultado de esta manera, fíjense las raíces, miren, que buen sistema radicular que tiene, está húmeda, porque esta la regué antes de ayer, y ahora lo que voy a hacer al trasplante es no regarla durante 3 o 4 días, la estoy regando ahora actualmente cada 5 o 6 días. Siempre les aconsejo a medida que van adquiriendo plantas, cuando toque la hora cierta de hacer el trasplante, ir pasando las orquídeas al sustrato que están realmente ustedes acostumbrados a utilizar para tenerlas todas más o menos en un mismo sustrato, y así poder controlar mejor el riego. La que necesite más humedad podrá llevar un poquito de musgo efagnum, pero la que no lo necesite en ese caso no. Bueno, esta, las orquídeas epidendrum, como las catleyas, por ejemplo, no necesitan prácticamente musgo efagnum, entonces yo en este caso no se lo voy a poner, voy a poner 3 medidas de corteza de pino ya tratada, como se las enseñé a hacer, les voy a sugerir el video, para que la gente que se incorpora nueva sepa cómo tratar la corteza cuando es para decoración, hay que hacerle un proceso, incluso a veces la corteza que dicen que es para orquídeas, mejor tratarla o averiguar si le han hecho algún tratamiento. 3 medidas de corteza, en este caso es mediana, no es de la más pequeña, está bien que la que trae ahora la planta ya está bastante gastada, pero no así ni acidificada ni descompuesta, no tiene mal olor ni nada, por eso este tipo de trasplantes se puede dejar absolutamente todo el sustrato que trae, distinto es si tiene un sustrato de coco o es mugofagnum, entonces sí, ahí es un trasplante más drástico y hay que retirar todo y no lo hubiese hecho en floración como siempre se los digo. Entonces agrego una medida de carbón, carbón vegetal que siempre me lo preguntan, carbón para barbacoa, pero sin usarlo, obviamente, nuevo, lo pican a un tamaño que les guste y le voy a poner una medida de piedra porque este tipo de orquídeas, como a los de endrobium, también les gusta, incluso a la falla noxis he comprobado que les gusta un poco de piedra, en este caso de construcción, o pueden poner la piedra que tengan en el sitio donde viven. Mezclamos bien y ya tenemos el sustrato preparado. Siempre es muy importante la maceta que tenga un excelente drenaje, esta la tiene unos agujeros muy grandes, pero en estos agujeros la piedra que voy a poner en la base como drenaje escapa, entonces yo acostumbro recortar un trozo de malla tipo mosquitero, son mallas de plástico, no es metálica, entonces esto lo pongo, como ya me han visto hacerlo en otros videos, en la base y de esta manera ahora la piedra que le eche encima no se va a escapar por la base de la maceta y también sirve como para contener un poquito más las raíces que encuentren una dificultad mayor por salir por los agujeros de drenaje y se sigan quedando dentro de la maceta. El drenaje, como ya sabemos, es fundamental, pero bueno, con este sustrato que hemos preparado lo vamos a tener garantizado, pero de esta manera damos peso a la maceta porque la piedra de construcción, esta aunque sea pequeña, es muy pesada y optimizamos aún más el drenaje. Con este medio centímetro o un centímetro va a ser más que suficiente. Entonces ahí sí ponemos un poco del sustrato que hemos preparado, muy poco, para que no nos quede la planta muy arriba, y ahí sí presentamos para ver la altura. Como esta planta suele dar varios brotes y en distintas direcciones, no tiene una espalda donde podríamos poner, como en el caso de las catleyas, pegada al borde de la maceta. Entonces aquí se presta más a hacerlo en el centro de la misma maceta. Y en cuanto a la altura, está muy bien, así que lo único que queda es presentarla, que nos guste y completar con sustrato. A la hora de ir agregando el sustrato, siempre les voy diciendo que agreguen un poco de cada lado para que así, en la misma fuerza que hace el sustrato, no desentre la planta. Entonces si eché un poquito de este lado, entonces después agregamos de este lado y también le voy a agregar por la parte de atrás. Y así, poco a poco, no hace falta hoy usar ningún palillo porque hay bastante espacio, vamos completando todo hasta alcanzar el nivel que tiene actualmente la planta, que es este, donde está mi dedo ahora mismo, ¿ven? Ahí. Bueno, ahí la pueden ver en su nueva maceta, quedó muy bonita realmente, quedó bien fijada. Importante, siempre les recuerdo que la horquilla tiene que quedar sin ningún tipo de movimiento, no se puede balancear. Estas manchas que están viendo en las hojas, en algún vídeo se los expliqué, es la tierra de diatomeas, que la he utilizado junto con el azufre para, bueno, junto no, dos tratamientos distintos para el tema de la arañuela roja y ha sido muy efectivo, en mi caso. Esta orquídea, este epidendrum, realmente, en mi experiencia de tantísimos años, batió todos los récords porque he tenido epidendrum incluso en la Argentina, me duraban tres meses o todo el verano florecido, pero este realmente se pasó con esta floración, será un híbrido especial, será que le gusta el lugar, pero bueno, realmente estoy muy contento con él. Ha sido un trasplante fácil, en donde no hemos tenido que cortar raíces, usar canela o algún fungicida para desinfectar, sino únicamente completar con el sustrato en el nuevo recipiente. Voy a ponerle, como es una orquídea, que ahora aquí va a venir el invierno, pero no tiene un periodo de reposo acentuado, porque estamos viendo los brotes nuevos, entonces en este caso sí voy a poner el fertilizante de liberación lenta, ya el que le puse anteriormente casi van a ser seis meses, y es la acción lo que dura este abono, entonces le puedo poner tranquilamente unas tres cucharaditas muy pequeñas al nuevo sustrato, para que cuando las raíces comiencen a introducirse, encuentren el abono nuevamente. Pero es muy poco lo que se le pone, así que ahí tiene el abono ya renovado, y aquí he puesto en la etiqueta, en la fecha del trasplante, 24 de 9 del 18, la idea es que en esta maceta la planta pueda estar un mínimo de tres años, porque tiene todos materiales de muy buena calidad, y no tener que estar trasplantando las plantas año a año, o cada muy poco tiempo, que eso es un estrés bastante importante. Bueno, espero que este vídeo les sea útil, dejen siempre las dudas en los comentarios, que siempre son bienvenidos y respondo con mucho cariño, no dejen de dar like, que siempre se agradece muchísimo, y a los que no están suscritos, les invito a que lo hagan, que siempre estoy compartiendo todo lo que hago con mis orquídeas. Los despido, hasta el próximo, ¡Chao!